Bueno, vamos a meternos en este bloque con relación a lo que sucedió el programa pasado, el día jueves. Estuvo con nosotros conversando el concejal Enrique Tronceda, contándonos que había tomado la decisión de alejarse del bloque del Frente para la Victoria, que preside Carlos Coronel y que políticamente responde a los lineamientos del diputado provincial Franco Laporta. Hizo duras declaraciones Enrique Tronceda con relación a por qué había tomado esa determinación. Y a raíz de esa entrevista hoy están con nosotros varios de los integrantes del bloque, en el Consejo de Liberantes, también consejeros escolares. Todos ellos forman parte del espacio político que conduce el diputado Laporta y un poco quieren contestarle a Enrique Tronceda o por lo menos dejar también ellos planteado cuál es su posición y qué es lo que piensan de este momento en particular. Para eso está con nosotros Juan D'Amico, que es uno de los integrantes del bloque del Consejo de Liberantes, está Patricia Sández que es concejal, Rubén Ahumada que es el tesorero del Consejo Escolar, la señora Mirta Mardoco que también es consejera escolar, Carlos Coronel que es el presidente del bloque del Consejo de Liberantes del Frente para la Victoria, Edith Cardoso que es concejal, la más nueva de todos aquí, que ha ingresado con justamente Enrique Tronceda en las elecciones del año pasado, y a quien también en algún momento se le había mencionado como con una posibilidad de alejarse del bloque que ella finalmente después terminó descartando y desmintiendo. Bueno, arranco por D'Amico. ¿Usted qué piensa de lo que ha pasado con Tronceda y por qué ha pasado lo que pasó? Bueno, en primer término te agradezco por dar nuestra oportunidad para aclarar un poco todo este tema de lo que dijo el Consejal Tronceda. En su momento, te voy a hablar de cómo fue la concejalía de Tronceda, Franco, nuestro conductor, nos dio la posibilidad a los concejales que armemos la lista. Nosotros nos pusimos a armar la lista que Franco nos había dicho con la única consigna que le dio Franco que él iba a poner un candidato que se llamaba Enrique Tronceda. Yo a Enrique Tronceda lo conocí en el 2007, en la campaña por el Frente para la Victoria por la senadora Cristina, y la candidatura de la Torre. Bueno, si vos me preguntás a mí, nosotros no queríamos, yo personalmente no quería que Enrique ocupe un lugar porque había compañeros que hacía 15, 16 años que trabajaba con Franco. Pero cuando nuestro conductor, por eso te digo, nosotros respetamos la conducción de Franco, ¿nos manda una persona? Lo aceptaron. Aceptamos. Por eso, cuando Enrique Tronceda nos dijo a nosotros que él iba a ser fiel y leal a nosotros, porque él nos traicionó a Franco Laporta, nos traicionó a nosotros. Nosotros pusimos la cara ante Franco para que él sea aconsejado. Por eso que me extraña de él, un hombre de la justicia, abogado, que haya pasado lo que pasó. Yo le dije a Mario una vez, yo lo llamé a Enrique, por eso esto lo quiero aclarar. O sea, llamarlo a Franco, aclaren las cosas, y hacia afuera la gente se va a sentir conforme de lo que voy a querer. No, pero me tiene que llamar él. No, él no tiene que llamar. El conductor, vos lo tenés que llamar al conductor. Entonces es un problema de veretismo ahí. Claro, es un problema de que no, si no me llama él yo no lo llamo. Yo creo que eso no es así. Si a vos te dio Franco el lugar para que ocupe la primer concejalía, vos lo tenés que llamar. Nosotros cuando tenemos un problema con Franco lo llamamos nosotros. No, él no nos llama a nosotros. Así que me extraña de Enrique Tronceda, y inclusive sale diciendo que se siente ofendido porque Franco no lo llamó. Ahora, lo que dice D'Amico, que en lo particular él no estaba de acuerdo con que Tronceda sea quien encabece la lista, pero que acataba la decisión de quien conduce el espacio, que es el ingeniero Laporta, ¿era el sentimiento generalizado de todos los que forman parte, por lo menos de los que están aquí presentes? ¿Era ese el sentimiento también? No sé quién va a contestar. Yo creo que el sentimiento era mutuo, ¿me entendés? Cuando nosotros nos sentamos a charlar con él, aceptamos la totalidad de los concejales. Y él nos dijo textuales palabras. Quédense tranquilos, que yo le voy a responder a Franco y a ustedes, no les voy a defraudar, yo voy a seguir lo que el conductor me dice y lo que ustedes dicen. Ahora, si hubo un diálogo de esa naturaleza es porque ya de arranque hubo una sensación o una posibilidad de que podía pasar lo que está pasando, porque si uno confía plenamente ni siquiera tiene que sentarse a aclarar eso. Mira, Sebastián, yo creo que eso ya lo tenía pensado antes. ¿Por qué? Porque todavía no empezaron las sesiones ordinarias y ya tenemos una traición, un buen de traición. Y hay una frase de Perón, que al traidor ni justicia. Yo creo que eso él lo tiene que saber. ¿Alguien quería decir algo más sobre este tema? Ahora, yo la pregunta que le hice el otro día a Enrique Tronceda es la siguiente. Si en el 2005 el que encabezó la lista fue Jorge Spitaliere, y Spitaliere también termina de una forma u otra alejado del proyecto político del cual ustedes forman parte. En el 2007 pasó lo que todos sabemos en San Miguel con el intendente de la Torre, del cual ustedes también se sienten, no sé si defraudados, enojados, pero ha pasado también una situación parecida en este sentido, se han peleado la puerta y de la torre, y yo particularmente creo que todavía San Miguel sigue pagando en parte por esa pelea, y ahora pasa lo de Tronceda. Digo, hacia adentro. ¿No hay ninguna autocrítica que diga por qué nos pasa siempre lo mismo? Bueno, en realidad sí, nosotros somos personas que hacemos política constante, que estamos en esto, y nosotros siempre criticamos, o de alguna manera quizás hoy es la condición a la que nosotros nos referimos y decimos este tipo de cosas, a quienes le reclamamos, ¿no? Y obviamente entre nosotros siempre charlamos, pero como yo te decía la otra vez acá, como dice Franco, nosotros tenemos que dar confianza, porque si nosotros no le damos la confianza al otro, nosotros no crecemos como políticos, ni tampoco crece la política de San Miguel. Lo que nosotros hicimos fue darle la confianza a Enrique, ¿sí? del proyecto político, porque en realidad no es Enrique Tronceda, es el proyecto político de Franco Laporta. Es el representante del proyecto político. Exactamente. Entonces nosotros cuando salíamos casa por casa, golpeábamos la puerta y nos decíamos, Enrique Tronceda lo va a representar. Es el proyecto político de Franco Laporta que nosotros estamos impulsando para el 2011, obviamente, porque era eso, y que Enrique iba a ser parte, como somos parte todos nosotros de ese proyecto. Es eso lo que nosotros nos sentimos desfraudados, porque no es que nos desfraude como personas, nosotros obviamente sí, pero también a un proyecto político donde está el vecino, donde está la demás militancia, que trabajó por eso. Pero yo creo que es ahí donde ellos se equivocan, porque en el momento ellos dicen, sí, acepto esto, ¿por qué? Porque hay una conveniencia. Pero después terminan yendo seco y le conviene otro tipo de arreglo, otro tipo de cuestiones, como él que quería estar en el SEAMSE, quería ser presidente del Consejo Deliberante, quería ser presidente del bloque, y esas cosas, hoy en política hay que ceder espacios. Y esos espacios, él creo que no lo respetó, y bueno, como él quiere eso, nosotros lamentablemente, y la conducción le dijo que eligiera, porque tampoco le dijo que se vaya. Dijo que él tenía derecho a elegir. O ser concejal o quedarse en el SEAMSE. Exactamente. Donde también se vio la posibilidad que tuviera las dos cosas, pero como es un cargo político, lo otro no lo puede tener. Sí, sí. No es compatible. Aclarimos que no era incompatible. Exactamente. Que quizá lo podría ser desde el punto de vista moral, si se quiere. Exactamente. Pero no desde el punto de vista legal. Exactamente. Y él, bueno, él como quería eso, por eso es que sucedió esto. Ahora, Sebastián, sí, si me permitís, una cosa interesante que te da en todo esto, es que los espacios que el conductor de siglo debemos otorgarnos a quienes estamos acá y a otros compañeros también conformar listas, son las personas que tienen que asumir uno de los roles que como político le competen. El problema es cuando esos roles uno es asumido y se trastocan en otros. El caso de Enrique es muy particular, es muy diferenciado de los otros dos. En el caso, si hacemos un poquito de historia de Pitalieri también, fue parte de un proyecto político, encabezó la lista, no quería decir que él sea el proyecto político, pero después, cuando él vio que su interés era casar con el 33 en el 2007, y no iba a poder serlo dentro del espacio político de Fondo de la Puerta, salta y da el salto hacia otro espacio político. El caso de la Torre es similar, porque durante todos aquellos compañeros militantes, tanto los que hoy forman parte del oficialismo como los que están en este espacio político, tenían bien en claro durante la campaña del 2007, que lo habíamos comenzado con mucho tiempo de anticipación para poder instalar bien el nombre de Joaquín de la Torre, que Joaquín de la Torre era el candidato a intendente y el que conducía en el espacio político era Franco Laporta. Y en todos los carteles de la Torre local, todavía hay algunos que dan en San Miguel colgados, decía, de la Torre intendente, Franco Laporta conducía. El problema es cuando Joaquín quiso convertirse en conductor, tuvo que romper para poder hacer eso. El caso de Enrique, digamos, era una cuestión desde el municipio político muchos decían ¿cómo lo van a poner Enrique? Enrique es tal cosa, hace tal cosa. Y era una cuestión casi previsible, digamos, de ciertas actitudes. El problema es cuando las apetencias personales exceden el marco del proyecto y cuando no se asume el rol por el cual se asume